Hola amigos, bienvenidos, soy Milton Camargo y esto es Dibujando Cartoon. Hola de nuevo, espero estén muy bien, en esta ocasión hablaremos sobre los pinceles para el encantado de nuestros personajes Cartoon, y aunque lo mencionamos anteriormente, en el estudio tenemos una gran disposición de pinceles dependiendo de su uso o aplicación. Cada pincel es distinto y óptimo para cada proceso de nuestras ilustraciones, hay pinceles con texturas, efectos o con acabados que nos permitan ilustrar lo que queramos, emulando acuarelas, óleo, tinta china y más. Cualquier técnica pictórica la podemos lograr con esta herramienta, pero para el tema de hoy debemos enfocarnos al tema del entintado o aplicación de lineart de nuestros personajes Cartoon, lo que significa que esta es una de las partes más importantes para una ilustración o un cómic. Esta parte es tan importante como extensa, así que hoy solo nos concentraremos en aplicar el lineart en algunos personajes Cartoon, si, esos personajes que en este momento estás viendo como los dibujo a modo de boceto en tu pantalla, para después aplicar el entintado digital, como generalmente lo hago. De acuerdo, es interesante. Mencione que este tema es muy extenso y hay mucho para hablar, así que dejaré para otra oportunidad y en otros videos a partes como achurados o texturas, luz y sombra y otros temas tan importantes que hacen parte del entintado para aprovechar el tiempo. ¡Oh, ok! Comenzaremos con el intentado aplicado a rostros de personajes Cartoon, lo cual es muy fácil y divertido. Ya teniendo nuestros personajes listos para poder ser entintados, procederemos entonces a ubicar nuestro sitio de trabajo. Tenemos nuestra capa de nuestros bocetos, vamos a nombrar esta capa bocetos. Nuestra capa superior va a ser la del entintado, vamos a colocarle línea. Muy bien. Esta capa de bocetos, nos vamos a ubicar en ella o vamos a seleccionarla y le vamos a reducir la opacidad a en este lado de acá, por ahí, en un 50% aproximadamente. De modo que podamos apreciar las líneas y vamos a poder trazar las líneas que en base a esto vamos a necesitar. Nos ubicamos de nuevo en la capa de línea. Para activar nuestra herramienta de pinceles, entonces con la tecla P, que sería un atajo de teclado, quedarían entonces a disposición. Vamos a arrastrar esto acá un poco para que nos muestre mejor la herramienta de pinceles y por defecto Clip Studio trae una serie de pinceles que nos va a ayudar a realizar nuestro entintado de una manera a modo de línea. este es el G, dependiendo también de la presión que le hagamos a nuestra tableta, entonces la línea va a ser mucho más gruesa, o del gas si no le hacemos tanta presión, de modo que nuestro trazo va a ser mucho más orgánico. Esta otra variante del G, que es el G real, tenemos el G real, que a diferencia del pincel anterior, este viene más texturizado, si ven de pronto podemos hacer zoom, el acabado viene como con una textura, con una apariencia más corrugada. Y tenemos el Maru, que es el que yo generalmente uso para mis ilustraciones, me gusta este porque tanto el acabado de principio a fin es mucho más orgánico y también me sirve bastante en el momento que yo hago presión y necesito de pronto una línea más gruesa o más delgada, si de pronto no necesito aumentar o disminuir el tamaño del pincel. Este me gusta mucho. De acuerdo al pincel que tengamos seleccionado, van a ver unas propiedades del pincel. Obviamente sería el tamaño del pincel, nos permite modificar el tamaño del 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 tamaño fuerza o qué tanto de color pleno necesitamos en nuestro en nuestro nuestro entintado recordemos que el 100% es el negro pleno o el color pleno al que estamos dibujando el suavizado en este caso lo que yo hago es tener el suavizado con bastante dureza porque eso me va a ayudar más adelante cuando requiero de hacer ilustraciones colocar selecciones más precisas y colores más precisos más adelante en otros vídeos les voy a explicar cómo funciona y la estabilización siempre la debo tener al 20% pues eso lo hago yo para que me estabilice para que me estabilice el trazo listo vamos a empezar con nuestra primera personaje en tinta entonces vamos a colocar a un tamaño de 5 puntos nuestro tamaño de pincel y empezamos deben de tener en cuenta hay gente que de pronto realiza mucho detalle al boceto lo cual no está mal yo no suelo hacerlo mucho pero si estoy de pronto como pendiente cuáles son las líneas que voy necesitando ya son las que voy voy definiendo en este estado de del proceso trato yo es de que el dibujo tenga siempre eso es como su lógica y Gracias por ver el video. Bueno, aquí estamos terminando de hacer como una especie de definición de las líneas que estamos necesitando, pero acá no acaba el tema. Tengo acá solamente como definiendo líneas, lo que hicimos fue solamente definir las líneas, pero necesitamos darle más sentido a esto. Para un entintado hay varias zonas donde necesitamos definir varias áreas donde va totalmente nuestro... Hay varias zonas que debemos definir como negro pleno. En este caso, esta parte del cabello la realizamos con el bote de pintura. Sí, son áreas bastante extensas. Y partes donde hay, para darle también sentido y volumen a nuestro personaje, donde hay zonas de sombra proyectada. En este caso, debajo de la nariz le hacemos una sombra proyectada a nuestro personaje. Debajo del labio le hacemos una sombra proyectada a nuestro personaje. Me quedó muy ancha, vamos a arreglarla. Nuestro personaje tiene una boca bastante gruesa, entonces nos va a ayudar a realizarle nuestra área, parte del labio por acá también va a tener un negro pleno. Vamos a dejarlo así, nos falta por acá colocarle un detalle de línea a los ojos, parte de acá hay una sombra proyectada de nuestra parte del rostro proyectado en el cuello. Vamos a hacerle un texto en el cuello. Vamos a hacerle un efecto de luz y sombra a esta parte de los aretes. Más adelante hablaremos sobre temas de luz y sombra. Vamos a hacerle el mismo efecto al collar. Bien, así va quedando nuestro personaje, vamos a hacerle por acá un efecto de sombra en esta parte del hombro a nuestro personaje, acá no termina todo, vamos a hacer el contorno un poco más grueso en ciertas partes para darle más sentido a nuestro personaje, antes de eso voy a arreglar otro por acá, no necesita que se vaya a ver todo, eso es, listo, entonces decíamos yo tengo mi pincel por lo general empiezo a hacer contornos a cinco puntos de pincel pero hay unos contornos que los necesito mucho más gruesos, por lo general lo hago en unos 10 o 15 puntos, perdón, unos 10 o 12 puntos, vamos a realizarlo en 12 puntos, esos contornos son los principales que llevan, estos contornos van por este lado del rostro, mientras los objetos estén mucho más cerca, esos contornos van a ser mucho más gruesos, vamos a ver vamos a hacer que este contorno trate de hacer como una especie de sombra proyectada hacia parte de la espalda de nuestro personaje y al contorno obviamente del cabello que es característico de nuestro personaje, algo importante y es que si ustedes notan, yo hago zoom con la tecla Z y voy arrastrando mi lienzo con la parte del botón inferior del lápiz para poder empezar atrasar y ubicarme donde necesito realizar el trazo, hago trazo, arrastro con el botón inferior del lápiz y voy siguiendo con el entintado, muy bien necesito darle más textura, la función de color transparente, si lo ven está por acá, como lo habilito, con el C, en este momento tengo habilitado el color negro que es mi color pleno, pero con el C si ustedes notan se habilita el color transparente, para que me sirve eso? para también realizar a modo de borrador, trazos que yo pueda estar necesitando, como en este caso tengo mi primer personaje empintado, esta es la forma sencilla, vamos a tratar de hacer nuestro siguiente personaje muchos de ustedes lo van a recordar vamos a tratar de hacerlo con otro pincel con un pincel más texturizado y a este si le vamos a diferenciar nuestro primer personaje vamos a realizarle algunas texturas de sombra algo que les puede ayudar a la hora de hacer el entintado y que también, como lo mencioné anteriormente nos va a ayudar mucho a la hora de hacer selecciones y aplicar color es no sólo el suavizado del pincel, acá yo lo tenía en un suavizado medio, este pincel no lo uso mucho sino que a mí me gusta trabajar pues con, no tanto el suavizado tal como tal me gusta que quede así, la línea plena no sólo lo podemos realizar con el pincel, sino también con el, no se llama como el modo de capa en sí sino como el color de expresión, nos vamos acá en la parte derecha de la pantalla este color de expresión se ve, se refiere, es al color de expresión o expresión de la capa como tal y tiene tres modos, una de color que es la que, la que se aplica por defecto en nuestras capas está la gris y la monocromática, siempre uso la monocromática cuando voy a aplicar el tema de línea acá, ya se nos ve, la línea como tal, con esta textura que es como más, más fija, más plena mucha, mucha gente dirá que está como pixelada, pero en realidad no es que esté pixelado sino que es el modo de línea más, más pleno y esto nos va a ayudar a la hora de realizar, como ya lo mencioné anteriormente temas de selecciones y apliques de color la parte derecha y el modo de línea del Hay una herramienta muy efectiva que nos va a ayudar a la hora de entintar y es el de rotación de lenzo, la habilitamos con la tecla R, le dejamos con nuestro lápiz la rotación que necesitamos realizarle y hacemos la línea que necesitamos o el trazo que vamos a necesitar para volver a tener nuestro lienzo en el estado anterior que teníamos en esta parte de acá le damos reiniciar rotación y vuelve nuestro lienzo a nuestra orientación original volvemos de 5 puntos a 12 puntos para poder realizarle a nuestro personal contorno de línea más gruesa las partes más necesarias en este caso de acá todo el borde de su rostro, de sus cachetes, de su mentón acá pulimos ¡Gracias! hay una herramienta donde podemos texturizar o darle textura a la parte de la sombra para esto vamos a necesitar crear otra capa y esta la vamos a dejar en expresión de gris ¿qué vamos a hacer? vamos con la herramienta de selección Lazo y tiene que estar aquí a modo de selección vamos a agregar la segunda opción que dice agregar selección eso nos va a ayudar a después de hacer una selección seguir agregando más selecciones vamos a hacer acá esta parte debajo de la nariz esta parte debajo de los ojos esta parte debajo de nuestras mejillas siguiendo la línea parte debajo del labio y parte debajo del labio superior vamos a hacerle acá debajo de este mentón vamos debajo del gorro que sí debe haber como una sombra bien pronunciada esta parte de las orejas esta parte de acá, por qué no parte de este ojo y parte del rostro vamos a esconder la selección con CTRL H ahí aunque la selección se nos fue todavía está la herramienta de selección habilitada y lo sabemos por esta barra de herramientas para selección qué vamos a hacer vamos con un tono gris grisecito por acá lo ubicamos de este lado de acá y con la herramienta de aerógrafo vamos aplicar el aerógrafo a la parte seleccionar después de que aplicamos el aerógrafo nos vamos en efecto hay varios efectos en la expresión vamos a ubicar el que diga color trama y vamos a colocarle el que más nos convenga esta es una buena forma para poder aplicar sombras si de pronto no necesitamos aplicarle color a nuestros dibujos vayámonos con nuestro siguiente personaje yo sé que es muy conocido para alguno vamos a hacerlo con la herramienta G a modo de 5 puntos vamos a ver 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 mira vamos a ver vamos a ver voy a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí podemos descargar pinceles o podemos subir inclusive pinceles que nosotros mismos podemos crear. Eso lo veremos más adelante. Tenemos materiales como texturas, tenemos materiales en 3D y obviamente pinceles. Vamos a realizar un entintado con uno de esos pinceles descargados por esta plataforma. Este pincel es más corrugado, tiene mucha más textura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a cambiar de pincel para cambiar a nuestro personaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y terminamos con nuestro último personaje, nuestro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cartoon